Lo ha jugado corto, campo para Valdor, la pelota igualmente queda para Elisari, hace un movimiento y se ha limpiado, que bárbaro. Elisari en el vértice del área, mete el centro, cabezazo, gol, gol, Freitas, gol, 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 gol de Defensor Sporting Freitas. Freitas llegó a la carrera para aplicar el frentazo de pique al piso, el vertical izquierdo del arquero Silbera. Pero todo, créanme, todo ha nacido en la mente del argentino Elisari, que con un movimiento de caderas ha desestabilizado a todo el fondo bohemio. Un centro divino de esos soñados que caen con roca para aplicar el frentazo. La pelota va a dormir a la red, señores. Se pone arriba Defensor, 35 minutos del primer tiempo. Defensor Sporting 1, Wanderer 0. Freitas el autor, Elisari el cerebro de este gol. Señores, se hace justicia aquí en el Francine, era mucho más el equipo Violeta, no podía demorar más el tanto del conjunto defensor. Uno pensaba que podía terminar en Balbúa, que podía terminar en los hombres de ofensiva. Apareció el volante central, Gonzalo Freitas, para conectar con golpe de cabeza un centro soñado del futbolista Elisari, que es una gran jugada individual por el sector izquierdo. Mandó un centro de ensueño de cabeza al Río de la Plata. La mandó el futbolista Freitas para poner arriba el Violeta, que gana y gana bien. Es otro golazo de Superfútbol Borrallo Cristal del Uruguay, 1470M, con un equipo de otro planeta.